¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a la Carpa de las Ofertas. El día de hoy venimos a la calle República de Guatemala, número 76, local K. Esto es muy cerca del Zócalo, amigos. Y miren, aquí van a poder entrar a la Carpa de las Ofertas. Para llegar es muy sencillo, llegan a República de Guatemala, 76, local K. Van a ver acá esta carpita, ahora sí que en la parte de afuera. Y va a ser ingresando exactamente en el local de Mero Enfrente, amigos. Y ahí van a poder encontrar una gran variedad de productos súper, súper económicos, amigos. Así es de que, para que se apuren y que le caigan a encontrar precios súper económicos. Amigos, y para este video ha sido el día de hoy con mi amigo Beto. Oye, Beto, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Cuéntanoslo todo. No, pues este, hoy nos han llegado cosas nuevas. Nos han llegado arracadas, llaveros, scrunchies. ¿Cosas chidas? Cosas chidas. ¿Económicas? Muy económicas. ¿Desde cuánto? Desde siete pesos. Oh, la barata que rebata. Mucha ganancia, la verdad que sí. Perfecto, quédense, amigos. Amigos, y comenzamos con el bonito llavero de personaje. Pues súper económico, como todos los productos aquí en la carpa de las ofertas. Todo este llavero de personaje de a diez pesitos, así como lo están viendo. De a diez pesitos. Todo este, miren. ¿Se acuerdan de estos? De los Looney Tunes. Las M&M's, de a diez pesitos. Los Mickeys. Todos los personajes que estamos viendo por acá. Estos, por ejemplo, están muy de moda. Me han dicho que algunos son personajes de algunos videojuegos. Todo esto va de a diez pesitos, como lo están viendo. Miren, hasta Iron Man. Y los perritos de Paw Patrol. Y de acá ya empezamos con siete pesitos. Todos estos llaveros ya de aquí. Siete pesos. Miren el flexómetro. Los controles. Todo esto de aquí abajo ya baja a siete pesitos. Hasta los cortaúñas. Todo este producto, pues ya mucho más económico. Siete pesitos. Y son llaveros. Miren estos, están padres, ¿no? O estos multicolor. Las motos. Los ositos. Todo esto que estamos viendo ya baja bastante a siete pesitos en la barata que arrebata. Y bueno, también tenemos por aquí el bonito adhesivo para uñas. Y bueno, este adhesivo está súper económico, como todos los productos que manejan. Desde siete pesitos. Y bueno, también tenemos por acá todas las uñas. Estas uñas son, pues, muy prácticas de poner. Son para niñas. Y vienen diferentes decoraciones. Estas uñas también cuestan los paquetes. Nada más y nada menos que siete pesitos. Y bueno, también acá hay otras para niñas. Están chiquitas. Y estas cuestan ocho pesitos. Pero ya vienen aquí con su precio marcado. Ocho pesitos así. O como estas, miren. Ocho pesitos. Y estas, pues bueno, ya son de adulto. Pero ya vienen con diferentes imágenes. Con ocho pesitos. Esas están muy de moda, me decían. La terminación así en punta. Es la tendencia. Diez pesitos, miren. O así en azul. O en amarillo. Y estas ya, de aquí para acá, ya son de a quince pesitos. Pero ya trae como cristalitos, si se dan cuenta. Hay colores y cristales. Y de este lado, de diez pesitos. Miren, son como tipo tornosol. De a diez pesitos. Están súper padres. O algunas otras como estas. De quince. Están padres porque saben como de muchos colores, ¿no? Están muy bonitas. O algunas otras con pedrería de a quince. Es pedrería. Y cuestan quince pesos. Ya bastante larguitas. Y algunas otras, así como estas. Florescentes. De a quince pesitos. La barata que arrebata, ya saben. Y estas parece como si traje la diamantina, ¿no? Pues económicas. Por diez pesitos el paquetaxo. Y estas ya vienen de a veinte. Veinte pesitos. Y también tienen colores. Y bueno, estas uñitas también cuestan veinte pesitos. Y estas otras de diez, también están súper bien. De diez pesitos. Diez pesitos. La barata que arrebata. Y bueno, pues también manejan el adhesivo para pestañas en tan solo siete pesos. O en esta otra presentación. Siete pesitos también. También aquí hay algunas pestañitas. El paquetito. De catorce milímetros. Doce milímetros. O diez milímetros. Por veinte pesitos. Aquí también hay esta pestaña que viene doble. De catorce pesitos. Hay mucha variedad. Ya saben que pestañas hay las que gusten. Miren, estoy viendo que esta de dieciséis milímetros. Aquí dice, miren. Y bueno, pues esta también es de veinte pesitos. Hay gran variedad de pestañitas. Estas se ponen por separado. Miren, ocho pesitos. O esta otra. Que es como de gatito. Estas valen quince pesitos. Estas son de tres de la mayoría. Tres de. Y luego todas las pestañas en tira. Van a estar en ocho pesitos. Estas que estamos viendo. O estas otras igual. De ocho pesitos también. La barata que arrebata, amigos. Como siempre con otros amigos de la carpa de las ofertas. Y bueno, pues estamos aquí con algunas suscriptoras que estaba acá saludando. Qué bonito. Me gusta cuando se acercan a saludarnos. Bueno, pues estas cuestan siete pesitos. Todas las esponjitas. La mayoría de esponjitas cuestan desde siete pesitos. Mucho, muy económicas. O como las de aquí abajo, por ejemplo. Estas que estamos viendo cuestan diez pesitos. Pero fíjense, están súper padres. O por ejemplo, aquí hay algunos enchinadores. Los enchinadores, ¿cuánto valen, amigo? Tenemos estos de quince pesos. Ajá. Y tenemos este que viene como en cromado. A ver, a ver, a ver. Estos valen en veinte. Veinte pesitos. Y vienen como cromados. Perfecto, me late. Y estos de acá, ¿qué son cepillitos? Este es un lavadero para lavar las brochas. Ah, ok. Igual está en siete pesos. Siete pesitos. Y bueno, aquí también tenemos el del chongo. El del chongo cuesta siete pesitos. Hacen su chongo acá súper elevado. Miren, aquí está la imagen. Para que se peinen y queden súper guapas todas. Y en la parte de acá abajo, estos son como para hacer rizos. Déjame preguntarle a mi amigo, ¿sí son para hacer rizos estos o...? Sí, para rizar este el cabello. Son como unas pinzas, ¿no? Que se rizan acá. Sí, se lo pueden dejar ya en la noche y ya para acá el otro día ya. ¿Y esos en cuánto están, amigo? En siete igual. En siete pesitos. Miren, aquí todo ya ven bien barato. La mayoría de productos cuestan siete pesitos. Estos cepillos no. Estos dice aquí que cuestan diez pesitos. La barata que arrebatan los pesos. Treinta y ocho. Amigos, estoy aquí viendo a nuestras bonitas suscriptoras. Hola, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Giselle, para servirles. Eso, Giselle. Oye, Giselle, ¿vienes aquí normalmente de compras para ti, negocio? Cuéntanos. Para negocio. Estamos iniciando el negocio y esperemos que les vaya bien. Aquí todo está muy bonito, muy barato. ¿Sí está barato, sí conviene? Claro que sí. Ok, ¿y si se lo vas a recomendar? Claro. Ok. ¿El negocio dónde está? Es República de Guatemala en la Plaza Guatemala. Ah, bueno, pero el de ustedes. Ah, ese no. ¿Ese no vamos a decir? Ah, es muy secreto. Yo que quería mandar a todos los suscriptores para que vayan a comprar. Ok. Es que no soy de aquí, dentro de provincia. ¿De qué estado? Córdoba, Veracruz. Ah, pues saludos a toda la bandita de Veracruz. Saludos por allá. Va. Cuídense mucho. Saludos. ¿Alguien? Hasta luego. ¿Alguien en especial? Pues a todos en especial, porque todos somos especiales en este momento. Eso, venga. Y bueno, aquí hay algunos más para el cabello. Estos valen siete pesitos. La mayoría cuesta ese precio, siete pesos. Por ejemplo, como este que es de quince, pues ya trae con plumón, miren. Pero ya es más grande. Y bueno, miren, por ejemplo, aquí vienen dos al precio de siete pesitos. Aquí hay más bolitas de colores. Ahí con piedritas. O por ejemplo, como estas, miren. Este es como una pinzita. Y hay de diferentes colores. Y bueno, están a súper precios. La mayoría de productos, recuerden, aquí en la carpa de las ofertas, la van a poder encontrar desde siete pesitos. Miren, estas coloridas cuestan, por ejemplo, ocho pesitos, como nos lo marca aquí. O estas de perlitas, miren, se ven muy bonitas. Y por tan solo siete pesitos. Acá abajo hay otros. Miren qué bonitos están. Este igual trae acá un corazoncito de pedrería. O estos de acá. Todos estos valen siete pesitos. O este, miren, parece como kawaii. Incluso trae acá sus orejitas bien bonitas. O como este otro. Creo que las niñas se le verían súper bien. O las adolescentes. Creo que les queda muy, muy padre este tipo de scrunchies, ¿no? Porque ahora ya no les llaman dona. Les llaman scrunchies. O estas otras de acá. Son coleteros. Les de diez pesitos. Hay diferentes tipos de coleteros. O estos de a siete pesitos. Miren, multicolor. Este otro, por ejemplo, viene de ocho pesitos. O estos otros de nueve pesitos. Estos vienen más caritos, pero también trae pedrería. Aparte de todo, este, pues ya trae marca, ¿no? Entonces, como ya es de marca, ya es fifí. Estos ya son más caros. Veinte y quince pesitos. O algunos otros de quince y diez pesitos. Pero van siendo más largotes los de aquí abajo, miren. Muy bonitos. Estas, ¿qué son, amigo? Estas son este, las llamadas bananas. ¿Bananas? Ajá, son para el cabello. Ah, ya la vi, ya la vi. Ok. Y hay dos diferentes personajes. Sí, tenemos varios modelos. Son como seis modelos. Doce pesitos. Y los tenemos desde doce pesos. ¿Y de este lado, qué tenemos por acá? Y ya de esas tenemos las... ¿Las estas qué? ¿Cómo se llaman? Son las peinetas. ¿Peinetas? Ajá, peinetas para el cabello. Tenemos los colores y las tenemos desde diez pesos. ¿Diez pesitos? Sí. Ok. Y tenemos igual varios modelos y varios colores. Ok. ¿Y estas de acá, cómo se le llaman? Ah, esas son este, son ligas para el cabello. De a diez pesitos. Ajá, de a diez. ¿Y las de acá que no traen precios de a siete o qué? Ajá, estas son desde siete pesos y traen este moñito y lo que es con perla. Ah, ok. Bien aperlado todo bien. Bien aperlado. Ajá. Y estas están desde siete pesos. ¿Siete pesitos? Mira, las de cable de, como de teléfono antiguo de diez pesitos. Sí, tenemos las de cable de teléfono. Estas valen a diez. Hay dos liguillas. Oh, está padre. Oye, mira, estoy viendo personajes como Winnie Pooh, Kitty, de a diez pesitos. Sí, nos llegaron las scrunchies. Ok. Así con las, con los personajes de Winnie Pooh, de Hello Kitty. Sí, llegaron varios personajes, Patodona. ¿Diez pesitos? Ajá, desde diez pesos. Y ya los sencillos, ah, pues también de a diez, mira, estoy viendo, todas vienen de a diez pesitos. Ah, o estas de a doce, pero esta ya viene como más satinada, ¿no? Esta es satinada y esta es este, con luces, esta trae luz. Ah, qué chido. Qué bueno que, qué bueno que me explicaste, porque eso yo no lo hubiera visto, no lo hubiera adivinado, amigo. Miren, amigos. De mi parte no hay rencores. Esta viene con luces. Ay, es que se están poniendo aquí, amigo, doce pesos. Esta es solo tuya, doce pesitos. Venga. De este lado también tenemos estos moños, que vienen con pico de garza. Ah, están padrísimos. Estos para las niñas, para ahorita, para el regreso a clases, pues están muy bien, porque, pues, están muy bonitos. Y los tenemos desde quince pesos. Sabros. Ok, de a quince pesitos. Colores lisos, colores satinados. Hay muchos, mira, y todos están en su perlita en la parte de aquí abajo. Estas también de a quince pesitos, ¿verdad? Oye, pero estas que estoy viendo de a quince pesitos. Ah, sí, también traen el pico de garza, como dices. Sí, todos traen este pico de garza. Pico de garza para que no haya falla. Mire. Ah, perfecto. Ya para que sea más fácil la... ¿La colocación? Sí, la colocación al momento. Mira, pero se ve súper bonito. Ok, y acá abajo tenemos estas que son las, este... Los coleteros. Ok. Que vienen de las marcas, así como Gucci. Ok. Y este, vienen igual... Quince pesos. Vienen igual a perlados. Ok. Y los tenemos desde quince pesos. Tenemos varias marcas, varios modelos. Ok. Y varios colores. Y todas de a quince, amigos. Todas están viendo. Puro barato aquí, ya saben, en la carpa de las ofertas. Amigos, bueno, pues, de todas las diademas que estamos viendo aquí, es de doce pesitos. Hay mucha variedad de colores, como se pueden dar cuenta. Estas también, igual que tienen perlitas, vienen de doce pesitos. Hay muchísima variedad. Estas nuevas que se están usando también, miren. Están padrísimas. Y en diferentes colores. Pues, ya saben, todo en la carpa de las ofertas. Miren acá, estas como satinadas, con algunas perlitas, igual. De a doce pesitos. Barata que arrebata, las coloridas. Hay varias bien chidas, amigos. Para que chequen, vengan con tiempo y puedan ver la variedad. Estas, estas están bien padres. Estas se ven bien bonitas también. Estas que me gustaron, me dijeron que cuestan quince pesitos, amigos. Están bien padres. Me gustan porque tienen brillitos. Y ahora continuamos con las de orejitas. Tenemos de este lado las diademas, que son las de orejitas. Tenemos así como ese modelo, miren. Tenemos desde siete pesos. O también tenemos las aperladas. Ah, ya cambia. Ya se ven más bonitas. Todas estas están desde siete pesos. Y son para niñas. Ah, ok. Tenemos como esta rayada. Hay varios modelos. Varios bonitos. Ajá. Y de este lado igual tenemos, este... Todas estas que son para niña igual. Así con diseños, este... Con brillitos. Con brillitos. Y de caritas. Ajá, como de caritas. Están estas, o están estas de flores. También son de siete, ¿verdad? Sí. Todas estas que tenemos aquí en este tubo son de siete pesos. Ok. Y perlitas cromadas. Tenemos de estas perlas que vienen en modelos lisos o ya con diseño, con estampado. Y de a siete cualquiera. Y están en siete cualquiera. Ok. ¿Y estas del fondo? Estas son de perlas. Ok. De puras perlitas. Igual están en siete. Tenemos así en blancas y en negras. Perfecto. ¿Y de este lado qué tenemos? De este lado tenemos unas que son como con diseño de flores. Mariposas. Ah, ok. Miren, miren las. Se ven perronas. Igual están desde siete pesos. Perfecto. Ya de este lado tenemos otras igual, pero ya van cambiando los diseños. Bueno, así como el estampado. Miren. Estas son mariposas. Ok. Y estas igual están en siete. Siete pesitos. De este lado tenemos estas. Que son como... Que son como de frutas. Más frutales. Más frutales, sí. Hasta luego. Gustan conocerla. Miren. Una de suscriptores, amigos. Que se acercó hace ratito a saludar. Y estas de a siete pesitos. Sí. Todas estas son de siete. O tenemos estas que vienen como con flores. Tipo florales. Miren. Ok. Son más hipiosonas, ¿no? Sí. Ya de este lado tenemos todas las que son como satinadas. Miren. ¿Igual de a siete pesitos? Igual. Igual están en siete. Siete varitos. Para que no pague más. Están así o están así en colores más mate, se podría decir. Perfecto. Oye, pero mira. Estas también están aquí. Pero yo quiero pasar a las de aquí abajo que me gustan más. Miren. Estas también las tenemos desde siete pesos que vienen aperladas. Todos estos, miren. Se ven chidas. A mí esas me gustan por los brillos como siempre. Solo que brilla me gusta. Igual la tenemos así en dorada o la tenemos así en negra. ¿Y valen lo mismo siete? Sí. Valen a siete cualquiera. Porque aparte se ven diferentes. Se ven bien padres. También no están así tan sencillas así para que ustedes las puedan vender o ponérselas. Ok. Mira, esa también se ve perrana, ¿eh? Esa también. Esa viene como... Sí, bueno, viene de otro material. Pareciera que fuera Swarovski, así de esos brillitos bien bonitos. Y es igual está en siete pesos. Y vemos que hay de dos colores diferentes. Sí, hay varios colores. Igual hay una que viene con perla. Mira. Ah, la combinada. La combinada. Trae la mitad de perla y la mitad de puros brillitos brillantes. Pa, 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 pa. ¿Y estas de este lado? Ya de este lado tenemos las aperladas. ¿Están estas que vienen así o están estas otras que vienen ya con otro? Con otras perlas más grandes. Ah, están chidas. Cualquiera de estas les vale igual en siete. Ok. O como esta otra, ¿no? Ajá, también está este otro modelo, miren. Ese sí ya. Ah, ok. Como con su moñito y todo bien padre. Con su moño, sí. Sí. Oye, y estas de aquí también, ¿estas también son de siete pesitos? Sí, también, pero estas vienen con otro material. Ok. Miren. Ah, vienen así de arriba, bien brillosita. Y ya la parte de abajo ya viene la diadema normal, ¿no? Ajá. Igual trae perlas. Ok. Viene aperlada. Va, 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 va. Están así o están estas otras. ¿De tela igual con perla? Ajá, de tela con perlas. Ok. Porque creo que las perlas vienen, este, remachadas. ¿Para que no se zafen? Para que no se zafen, no vienen pegadas. No, nada más es pegamento. Ah, ok. Vienen remachadas para que, pues, igual les duren un poco más. Ah, está chido. Y aquí abajo más, miren, más modelitos de brillitos y así como les gustan. Estas también son remachadas como las que dijiste, ¿verdad, Beto? Sí, sí, también estas vienen todas remachadas, miren. Ok. Aquí trae el remache para que, pues, igual no se le caiga muy fácil la perla. Ok. Miren. Y estas están en 10 pesos. Se ven padrotonas. Y estas son como, ¿de este material, cómo se llama? De lentejuela. Lentejuela, precisamente. Miren. Estas son de lentejuela. Estas también son diferentes, también no las he visto, sí. Y estas, pues, también están muy bonitas y están igual en 10 pesos. 10 pesitos. Tenemos así, hay varios modelos. Y colores, amigos. Miren, esta negra. Esa también se ve muy padre. También está chida. Está muy bonita. Esta la tenemos desde 10 pesos. 10 pesitos. Variedad de colores, miren, chequen nada más la gama. Y acá abajo, algunas otras con algunos otros, este, brillos. Pedrería. Esto ya es como con pedrería, pero igual viene remachado. Ok. Igual para que les aguante un poquito más. Estas vienen como con flores y son florales. Perfecto. Y de 10 pesitos, ¿verdad? Igual, ajá. Igual en 10. Ok. Entonces les recuerdo, 10, 10 y 10. Y ya de aquí para arriba, todas las de 7 pesitos. Y ahora estamos con? Mish. A ver, platícanos, Mish, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Coyoacán. ¿De Coyoacán? Ay, qué fresa. Y qué onda, cuéntanos, ¿llevas para negocio? Sí, de hecho, la verdad, aquí empecé con la carpa antes de la pandemia. Ok. Y la verdad me ha funcionado bien porque empiezo a comprar piezas únicas. Ok. Y ya después subo a la bodega para aprovechar a Mayore. Ajá, Mayore, exacto. Ok, me da gusto. Pero la atención es genial, la verdad, venga. ¿Y precios también? Sí. Perfecto. Muy competitivos y la verdad se puede hasta triplicar el precio. ¿En serio? Ajá. Depende de la zona. Muy bien. ¿Algún saludo para él? Sí, para Santi, mi bebé. Saludos al bebé, Santi. Gracias. Y a toda la familia, ¿qué apellido? Solís. Eso, a toda la familia Solís. Y a toda la brondita de Coyoacán. Bye, bye. La barata que arrebatan. Eso, que vean que es mi buscriptora. Y esta es una tiara, ¿no? Como para las princesas de la casa. Sí, exactamente para las princesas, mire. Trae su coronita. Y es diadema. Es diadema y trae un buen de pedrería. ¿Por cuánto? Están en 10 pesos, esta es igual. Perfecto, pero está bien bonita. Miren. Y ahora tenemos por acá las arracadas. Tienen tres pares, ¿verdad, amigo Beto? Sí, todas traen tres pares. Esta plateada vale 8 pesos. Y ya lo que es la dorada está en 7. Ah, ok. Perfecto, pero 7. ¿Y esta otra, por ejemplo? Ya estas igual traen tres pares, pero estas ya valen a 10. ¿A 10, a 10, a 10? Sí, a 10. Cualquiera de los paquetitos que estamos viendo, ¿verdad? Sí, amigo. Perfecto. Igual traen este, traen tres pares. Y de diferentes tamaños, ¿verdad? Sí. Para que estén abusados. O hay unas que vienen así, pero vienen así diferentes modelos. Ok. Y este ya trae 5 pares de arracadas. Perfecto. Oye, este es para el pie, ¿verdad? ¿Es tobillera? Sí, estas son tobilleras. Ok. Y vienen diferentes modelos. Hay este de mariposas, del ojo turco. Con piedritas. ¿Cuánto valen esas? Estas están en 7 pesos, amigo. ¿7 pesitos? Sí. ¿Y estas de acá qué son? Tenemos estos los multipares de las fechas de todo el año. Estas valen a 15 pesos. ¿15 pesitos? Y trae este 12 pares. Ok, perfecto. Y estos son también otros paquetitos ya completos con aretes, ¿verdad? Ya completos, pero estos los tenemos en 7 pesos. ¿7 pesitos? Sí, estos están en 7. Perfecto. Y estos también igual son varios parecitos, ¿no? Son como 4 parecitos y el anillo, ¿no? Y el anillo, ajá. Trae un anillo con un dije. Y estos los tenemos en 7. ¿7 pesitos? Sí, 7 pesos. Ok. O este otro paquetaxo, ¿por cuánto? Este están en 8, pero este trae aretes, trae anillo y trae una cadenita. Súper bien. Y la cadenita, pues igual viene con perlas y con un poco de pedrería. Ok. Con un dije. Y estos son varios pares también de arracadas. De arracadas, sí. Este vale 15, pero este sí te trae 12 pares de arracadas. Pero fíjense que estos, fíjate, nada más dando el parcito de 7 pesitos, sacas un buen de lana, ¿eh? Sí. Puedes reproducir tu dinero rápido. Sí, sí, hay mucha ganancia. Con dos parcitos. Sí, hay muy buena ganancia. Estos que son como caritas con bigotitos. Sí, estos son este, pues sí son como más de emoji, se podría decir. Ok. ¿Y cuánto valen estos? Estos están en 7. ¿7 pesitos igual? Y traen este, traen 9 pares. Ok. Y vemos acá, todo esto, por ejemplo, ya son de a 7 pesitos, ¿verdad? Sí, todos son de a 7 y de este lado pues igual tenemos lo que son los aretes como que largos. Ah, los colgantes, ¿no? Como de cadernitas. Sí. ¿Estos cuánto valen, por ejemplo? Estos los tenemos en 7 pesos igual. 7 igual. Y ya de ahí pasan a estos de a 10 pesitos, ¿verdad? Sí, pero estos ya traen perla, ya traen pedrería. Igual son de los aretes largos, así colgantes. Ok, ya cambia bastantito. Y este otro como para fiesta, ¿no? Sí, ya me imagino. Para fiestas. Ya con un vestidazzo y unas zapatillas chulas. Por 10 pesitos. Por 10. Y este viene en dorado y plateado. Tenemos de los dos. Ok. O estos con los ojos turcos, fíjate. Sí, también salieron estos que igual son como colgantes porque pues igual ya a la hora de ponerse ya cuelgan un poquito. Y de 10 pesitos. Están en 10. Oye, estos multipares también. Estos paquetes de 10 pesitos. ¿Cuántos vienen? ¿No te has fijado? Son 3. Vamos a sacar la cuenta. Son 12. Trae 12 pares. 12 pares por 10 pesos. Perfecto. Perfecto. Y ahora tenemos por acá. Ah, esas son para la orejita. Para que luzca bien. Son los llamados trepadores. Ok. Miren, son las que van en la oreja. Hay unas que vienen así en forma de simuladores. O hay unas que sí necesitas tener la perforación. Ok. Todos estos están desde 7 pesos y tenemos muchos modelos, miren. 7 pesitos. 7 pesitos. Ok. Y este de acá. Este viene una pulsera con un par de aretes. Ok. Y ya trae este. La frutita. Trae ajá. Son frutales. ¿Y cuánto valen? Igual están en 7. Y estas arracaditas, fíjate que me gustaron. Se ven bonitas. Sí. Porque también tienen muchas. Con perlas y pedrería. Se ven padres. Y de esas vienen en doradas y plateadas. De a 7 igual, ¿verdad? De a 7, sí. Y miren estos también igual. Son varios arracaditas. También están estos. Vienen tres pares de aretes con un par de arracadas. Por 7 pesitos. Y están igual en 7 pesos. Y hay diferentes modelitos. Y hay diferentes modelos. O este jueguito, mira Beto. Este no me lo habías enseñado. Ajá. Hay este juego que viene con aretes, collar y anillo. Y dije. Y dije. Por 7 pesos. Por 7 pesos. Y hay muchos modelos y colores. Mira, hay en perlas. Hay en color azul. Ok. Y de este pasamos igual a este que viene en corazón. Ok. Pero este trae este. Dos collares. Dos gargantillas se podría decir. Sí, está padrecito. Padrecito, dije. En lugar de decir padrotón. Mira, estas vienen dos diferentes, ¿no? Sí. Sí, estas trae dos modelos. Y digo que son este collares. Y como un. Ok. Como una flor. Este también viene en dos. Mira. Este es como. Un esqueleto, ¿no? De un pescado. Ah, se ve perrón. Igual estos vienen en dos. Y de a 7 pesitos es lo que más me gusta. Por eso me gusta la barata que te arrebata aquí en la carpa de las ofertas. Este, ¿cuánto vale? Están igual en 7. Estas se parece que son como de pareja. Oye, pero 7 pesos, ¿qué? Cada una. Sí, cada una. Ah, ok. Que dije, ¿a poco todo el paquetote? También está este. Mira, este viene con aretes y con collar. Ok. Y este también tenemos varios modelos. ¿Y este paquete por 7? Sí, este también está en 7 pesos. Miren, aquí tenemos otro modelito que se alcanza a ver un poquito mejor. Ok. Y están en 7. Miren, vamos a comenzar con esta especie de peineta. No sé cómo las conozcan ustedes. Cuestan 7 pesitos. Oye, ¿y de este lado qué tenemos? Estos parecen como los que ocupas en el dentista. Pues de hecho son algo similar, pero estos son para cuando se ponen las pestañas de grupo. Ajá. O las pestañas de uno por uno. Es un espejito para que tú vayas viendo cómo va quedando. ¿Y esos cuánto valen? Esos igual están en 7 pesitos. Perfecto. ¿Y qué tenemos de este lado, brochitas? Tenemos todo lo que son las brochas. Tenemos en diferentes colores. ¿Y estas qué precio tienen? Estas están en 7 igual. Ok. Están en 7 pesitos o tenemos ya esta más grande. Miren. ¿Esa de a 12? Esta ya vale 12 pesos. Perfecto. O estos que son como pincelines, ¿no? Sí, son este... Como pinceles, como para definir más. Miren. Y vienen en cola de sirena. Ok, más bonitos. Más bonitos. ¿Y este para qué es? Este es para... Le sirve para el maquillaje y para el rubor. ¿De a 10 pesitos? Sí, están en 10 pesos y tenemos igual varios colores. Ok. Este para colocar la pestañomba. Sí, esas son para colocar las pestañas. Ok. Igual este, tenemos varios colores. Ok. ¿Y de a 7? Y están en 7 pesos. ¿O el depilador? Oye, ese sí me irje, me voy a comprar uno. Tenemos la pinzita de depilar, igual está en 7 pesos. Perfecto. O algunos otros para los famosísimos. ¿Cómo se llaman? Los pasadores. Pasadores. Pero están bonitos, están su paquete. Viene en forma como de conejo, más o menos. Ok. ¿Y este en 7 pesos? En 7 pesos también. Ok. Y de este lado tenemos unos parches que son para los labios. Que se puede decir que son como stickers. Ah, mira, ya vi más o menos cómo van. Ok. Y esos también están en 7 pesos. Y tenemos igual varios modelitos, miren. Ah, ok, ok, ok. Hay algunos exóticos. Hasta los cotonetes de a 35 el paquetaxo. Ok. Y acá abajo tenemos más, más cepillitos de 10 pesitos. Ya los había visto ahorita. Esos son cepillos faciales. Para la limpieza facial. Perfecto. Y esos están en 10 pesos. ¿Y estos de acá qué son? Estas son unas tijeras igual como para depilar los cabellos de la nariz o lo de la ceja. Ok. Para que se quede bien alineado todo por 10 pesos. Para que quede bien alineado. Ajá, viene así en 10 pesos. Y mira este para que te peines bien. Y estos son este peines de los piojeros. Ok. Estos están en 7 pesos igual. Perfecto. ¿Y estos de acá? Y este ya viene como que más en kit, Cris. Mira, ya trae una brocha. Ya trae así como para la... Para el rimel. Varios aplicadores. Varios aplicadores, exacto. Por 10 pesos. Por 10 pesos, sí. Perfecto. ¿Y estos de acá abajo? Estas son unas limas. Estas son limas que los pueden ocupar así como para los pies o manos. O también está esta, mire. A ver. Ah, está chida. Esa que viene en forma de pie. ¿En 7 pesitos? Y estas están en 7 pesos. Perfecto. Y bueno, ya estamos aquí con Beto. Oye, Beto, cuéntanoslo todo. Estamos en República de Guatemala, número... 76, amigos. Ok. Los locales K, M y L. Perfecto. Oye, el mínimo de compra para... Ahora sí que para envíos. Es este, es de mínimo una docena. Ok. Con una docenita de algo ya. Con una docena pueden hacer este, realizar el envío. Ok. Perfecto. Y aquí en sucursal, ¿cuál es el mínimo de compra? Aquí son mínimo tres piezas de la tienda para que le respetemos el precio de mayoreo. Perfecto. Oye, y los teléfonos para que se pongan en contacto con ustedes, ¿cuáles son? Sí, mira, tenemos este que es el 55. 23, 26, 19, 78. Ahí nos puedes marcar y nos puedes preguntar sobre mercancía o sobre pedidos y ahí te damos información. Perfecto. Oye, ¿y las formas de pago aquí con ustedes? Aquí tenemos la facilidad de tarjeta y pago en efectivo. Pero en tarjeta es el mínimo de compra es el 150. ¿El 150 pesitos? 150 y tiene una comisión de ya sea de crédito o débito del 2% y del 3%. Perfecto. ¿Y cuáles son sus horarios de servicio, Beto? Aquí en Guatemala 76, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde nos pueden encontrar. Perfecto. Y así es como llegamos al final de este video, amigos. Y pues espero y nos... Nos vengan a visitar. No olviden suscribirse, dar like, compartir y nos vemos en un próximo video. Bye, bye, amigos. Tapa la cámara, Beto. Tapa la cámara, Beto.